¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Me agarras a Torreaz? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Macabra! Como Diosito no te da vana, una negra sabrosa yo si te la di Tú me llamaste, yo si vine aquí, arregla conmigo, yo soy Satanás No me digas que no te gustó, la morocha que te conseguí No me vengas con cuentos a mí, ella me dijo que también gozó No me digas que no te gustó, la morocha que te conseguí No me vengas con cuentos a mí, ella me dijo que también gozó ¡Aquí está Satanás! Quiero que arreglemos ¡Aquí está Satanás! La cuenta los dos ¡Aquí está Satanás! ¡Aquí es Satanás! Gemgrάos ¡Aquí está Satanás! Pero ya entertwo